Amistad No como pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni desconfianza si te quedas en mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos, mandame un aviso No te queda duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré continuando el cuero que Llegué con mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mi, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Oh, si son sinceras como tú Y yo sabes tú Y yo sabes tú Que jamás terminarán Oh, 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 oh En cada sitio que estés, en cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré O en cada sitio que estés O en cada sitio que estés O en cada sitio que estés En cada sitio que estés O en cada sitio que estés No me llevas conmigo Dentro del corazón En cada sitio que estén, nos juntaremos unidos, un en brazos, 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 un en brazos. Un en brazos, un en brazos, un en brazos, un en brazos. Un en brazos.